¡Hombre huerco! Nomás me dormí un ratito y luego me levanté otra vez en la noche ¿Quién no dormimos a las 5? Ardiendo Ardiendo el cuello ¿El estómago? O sea, por eso me levanté porque me abrí el estómago ¿Ya no estoy guay? Pide 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 Pídelo pero ya ahora A la luna quiero subir voy desde el lado Andamos desde el lado Por eso calle esperando encontrar A esta voz de ángel que quiero amar Donde andará voy desde el lado Y mi deseo no me deja descantar Porque si el tío me pongo a llorar Yo seguiré desde el lado y sin amor y yo a ver güey güey Miriam está muy flaquita güey cabrón güey casi me toco yo el pecho que yo encontré ahí o de ternura que me llena de placer cuando la oí hablar de ella me enamoré pero nunca la conocí yo sueño en su querer y en sus brazos quiero dormir escucho cada día la radio me aseguro que la voy a oír del cielo busco mil estrellas a la luna quiero subir voy desde el lado a esta voz de ángel que quiero amar donde andará voy desde el lado y mi deseo no me deja descansar porque el espíritu y yo me pongo a durar yo seguiré desvelado y sin amor desvelado y sin amor vos de ángel donde estés y ahí le estaré canta está chida y me voy a comer otra naranja niña 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 oye haz el premio guitar te va a gustar cuando lo hagas pero acuérdate 90 grados no, no bajes tanto un poquitito abajito de los 90 una madre baja más ahí y de aquí aquí y otra vez y hasta arriba y otra vez me voy a comer y se va a perder que chingón te salve esa perra y tú le pediste todo ese rollo el pianito y no sabes que ¿sabes que nos ayudó ese? ¿sabes que te ayudó mucho? no, no tienes que meterlo a cosas antes para así ole y bueno vamos a la baile ole ya te ibas a desbordar como siempre eres alguien más te amará como la flor como la flor con tanto amor con tanto amor me diste tú se amará es mi todo me amará mejor yo se te me me ay como me ve mira creo que es la parte más chida si y yo bebé ya desayunaste algo trágate un pinche de yogur que está ahí ¿cuándo? trágate porque te lo vas a comer todo como la flor como la flor que chingo no me tanto me diste tú se marchitó me marchitó yo se pere yo se pere ay que chingón que chingón no pasaste de largo entramos en la mente y digo pero yo quiero wey me encanta el grupero banda hasta corta las naranjas como si estuviera en un rancho no compran el rancho es de rollito si mon wey pero estas pinche naranjas mi abuelito me enseñó así con la navaja como me mueve el pepe está cabrón wey el pepe está cabrón el sentimiento que le puso wey ya chiquita ya no llueve mamá y arriba del norte señor yo se que tienes un nuevo amor sin embargo sin embargo mira devuélveme mis fantasías mis ganas de vivir la vida devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben a puro dolor Quisiera decirte que hoy estoy de maravilla Que no me he dejado lo de tu partida Pero con un dedo no te tapa el sol Me estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando, muy lento y muy fuerte Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben a puro dolor Estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando, muy lento y muy fuerte Mis fantasías, mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Las tardes son un laberinto Y las noches me saben a puro dolor ¿Crees que pudiera arreglar eso? ¿Crees que pudiera arreglar eso? ¿Crees que pudiera arreglar eso? Devuélveme el aire ¿Crees que pudiera arreglar eso? ¿Crees que pudiera arreglar eso? Sin ti yo me siento vacío ¿Crees que pudiera arreglar eso? Yo tengo mi primera guitarra No sé nada, la primera La primera, era una y cuatro espinas, pero la de los 60.